Está, ¿no? Está limpio, está perfecto. Estoy esperando tu aprobación. Está increíble, Kiko. 15 días sin venir, lleva. Ya ves. Tengo una vida, tengo el lío. Hoy iba a ser muy guay, yo creo. ¿Sí? ¿Quién viene? Alba Flores. ¿Ah, sí? Sí. Qué fuerte. ¿Te pongo algo mientras? Pues sí. Yo cinco estrellas, por favor. Yo le voy a escribir mientras que estamos aquí. Le mando ubicación. Muy bien. Soy Carolina. Estoy en el bar. Te espero en el bar. Vale. Emoji. ¿Qué mojías, pues? El de la caca. Hija, que no creo que sea adecuado. Pero sonríe, ¿no? ¿Yo o la caca? No me digas que me quieres Porque puede que me empiece a transformarme en salas superpoderes Y la fuerza del soldado universal Voy a darlo todo, todo A querer temor desperte sin fallar Yo seré el sitio perfecto para ti Soy perfecto para ti ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien, ¿tú? Pues bien, aquí esperándote ¿Quieres una cerveza? ¿Quieres más de grifo o de botella? Yo no, de grifo ¿De grifo? La de toda la vida Cinco estrellas Cinco estrellas Pues tía, tenía muchas ganas de que vinieras, la verdad Yo estoy muy contenta de estar aquí, la verdad Vamos a brindar y salud Salud La has tirado con espumita, pero bien, ¿eh? Eso me ha ido un poco La verdad, a la invitada No le digas eso, por Dios, que me va a echar ¿Y el bar qué te parece? Está apañado Está muy apañado Las teles son nuevas, ¿no? Sí, sí, sí Oye, tengo un montón de juegos y cosas Si me acompañas para charlar ¿Te vienes? Sí, sí, claro Bueno, Kiko Yo sigo aquí limpiando la barra Muy apañado Ahora vamos a empezar así un poco fuerte Por favor, mi azafato Llevo el yo nunca Kiko, por favor Haces como que buscas cuando no hay nada ahí Hay que disimular el actin, ¿no? Muchas gracias Qué válido es, madre mía Pues coge uno y... Yo primero Sí A ver... Yo nunca he puesto el modo privado en Spotify para escuchar reggaetón Yo no Yo tampoco Pero porque estoy orgullosa, es decir... Ah, que tienes orgullo reggaetonero Yo es que lo tengo en modo privado directamente Pero porque me ha pasado algo muy heavy Hace poco me han robado el Spotify ¿Qué dices? Alguien bastante reggaetonero Resulta que tienes una opción Que es como el descubrimiento semanal Que a mí ya me descubría unas cosas que eran magia Y ahora solo me pone como reggaetón Tengo un drama, ¿eh? Bueno, espero que te devuelvan Que nadie más te robe tu cuenta No, por favor Me lo pido desde aquí Venga, me toca A ver... Yo nunca me he mentido diciendo que tenía curro Para quedarme en el sofá ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Sí ¿Alguna vez? ¿Pero a quién? Eso no lo pone aquí, ¿eh? Ah, bueno, pero eso te lo pregunto Yo te voy a entrevistar ya a ti ¿A quién? No, 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 no Alguna vez se lo he hecho a Kiko De hecho, ahora que lo pienso Sí No puedes decir Oye, es que me apetece quedarme en mi casa, ¿no? Si dices eso parece que eres como el enano gruñón ¿Y el tema de estar sola, la soledad ¿A ti te gusta estar sola? Me cuesta Soy de hacer muchas cosas Con mucha gente todo el rato Es algo que necesito mucho Si tienes un día en el que a lo mejor No estás currando Tampoco... O sea, como caigo en tu cabeza Y dices Es que me voy a quedar todo el día en casa Y luego que hay veces que estás muy perro No te apetece salir y ya está Del aburrimiento Lo que puede salir de ahí es la creatividad Total Hay que aburrirse Venga, va Yo Yo nunca he arrasado con el buffet libre de un hotel Yo si duermo en un hotel hasta madrugo para el buffet, te lo juro Yo tengo que decir que incluso he guardado en la mochila alguna cosa para el resto del día Fumo de melocotón, nunca lo tomo, me apetece Me apetece Claro que sí, uno de cada Yo ahora desde hace un par de años lo tengo más complicado porque no como carne, no como animales No hay tantas opciones No hay tantas opciones, no De desayunos, así en los bufetes, de los hoteles Ya Y en los caterings de los rodajes, bueno, tienes que avisar Efectivamente hay que avisar El bocata vegano es un poco a veces triste Ya, ya, pero vegana eres Cuando estás en los rodajes ya todos somos frente vegano Claro, ya los veganos están muy jodidos Los vegetarianos nos hacemos los veganos, claro Claro, ostras, es que es muy complicado Vamos a por la última Yo nunca he salido con la ropa del revés a la calle Mogollón especialmente con las camisetas, que es lo que más se nota Con estas cosas es que eres más como despistada Sí, muy despistada O sea, lo de la primera que ya fue increíble Es evidente que soy muy despistada No, yo no sabía si era como de, joder, igual O sea, se le ha ido la olla y tiene mucho lío O sea, yo supongo que no estudiaría claramente A ver, ahí, o sea, yo vi un estreno y era O Callao Capitol, que están al lado Y yo, joder, es aquí Y entonces fui justo por la calle Cometrezo Entonces no veía, nunca llegué a ver el cartel Antes de que me cogieran y me metieran al fotocall Entonces, claro, cuando lo vi ya era demasiado tarde Sí, pero lo gestionaste muy bien O sea, vaya, disculpad, no es aquí Hasta luego, voy a por mi abrigo Sí, sí, un poco Venga, por los despistados Claro que sí Kiko, te llevas esto por fin ¿Cómo vais? ¿Os saco algo o estáis bien? De momento, bien Muchas gracias No hay tapas en este bar, ni nada Es que si nos ponemos a comer mientras hablamos También eso es un poco guarrada Yo siquiera enciendo la cocina Hombre A mí me da igual Vete encendiéndola Vete encendiéndola Oye, vamos a ponernos un poco a hablar de la parte de los bares De... Primero, eres de irte de cañas y demás Soy de Madrid, tía Es que es así Es que es así ¿Y eres más de terraza? O sea, de que te gusta estar en terraza Me gusta mucho estar en terraza Y de hecho, no sé por qué no tenemos más cultura de terraza Estamos un poco acojonados con el invierno siempre A mí me gusta mucho tomarla también fuera Es que... O sea, dentro también A mí dentro no tanto Dentro, el bar tiene que ser muy guay O sea, el ruido tal, no sé qué Como luego puede salir oliendo a fritanga Depende del bar Sí, en este no Este tenemos salida de incendios De... De todos los olores De todo Sí, sí Oye, ¿por qué no hacemos una cosa y le damos la nota a Amaya? Ay, pues sí Que dejó Es que el otro día estuvo Amaya aquí Que la tengo por aquí Y le dijimos que venías tú Por si quería dejarte alguna pregunta Algún mensaje O lo que sea Y tenemos aquí el mensaje A ver ¿Tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Parece que es una pregunta Que le acaba de venir Como por preguntarte algo Pero tú no sabes El alegato que hizo Amaya Sobre la tortilla sin cebolla En plan, a favor Pues menos mal que no está aquí La que más me mola a mí Es esta que es como Cebolla caramelizada Y el... Como así más liquidilla Y en modo vegano sería harina de garbanzo Claro Yo es que no he llegado todavía a ese nivel Entonces En modo vegano yo creo que con la cebolla gana un poco más Claro, le da un poco de saborcillo ¿Y yo no le puedo dejar una nota al siguiente? Oye, pues sí Podemos hacerlo, ¿no? ¿Tienes? Con el bolsillo de Dorado No sé quién viene, pero ¿qué le puedo preguntar? Una pregunta así Sí Algo que sea legal también O sea, ninguna pregunta ¿Qué está escribiendo? Sus cosas, dejará que está escribiendo sus cosas Ah, va ¿Lo miro? ¡Tchan! Es una... Bueno, no me voy a decir nada Es buena pregunta Es buena pregunta ¿Tú eres de acudir a las fiestas de fin de rodaje en bares y demás? Sí, sí, soy de acudir Es que esas fiestas tienen que ser A mí me gustan las fiestas de fin de rodaje A mí me gusta la gente y celebrar y esto Es que celebrar es guay Oye, ¿y con las redes sociales y eso? ¿Tú cuando estás con amigos y demás? ¿El teléfono lo dejas de lado? ¿O eres de inmortalizar los momentos? Soy muy torpe Sí, me olvido bastante Cuando estoy con colegas Y cuando no estoy con colegas pues también Pues también Sí Sí que me pasa cuando estoy con gente No me sale el sacar una foto Pero es verdad que mola luego tener un recuerdo Ya De los momentos Eso me pasa mucho con los viajes Que no tengo nada del impulso de hacer fotos en los viajes Y luego digo Ostras, pues es que me habría gustado Y hay algo, ¿no? Que tanta foto, tanta foto en el teléfono ¿En qué momento de repente es como que ha evolucionado mucho la tecnología Y como que no nos hemos bajado la última actualización, ¿sabes? De repente hay muchas cosas que yo ya no entiendo Pero bueno, se me pasaba un poco al principio también con el Instagram Y yo decía Pero no lo entiendo Es para fotógrafos La aplicación decía No, no, es para todo el mundo Vamos a hablar de tu obra de teatro Venga, si queremos No sabía que estabas dentro de la compañía Como, o sea, sí que sabía que estabas en la obra de teatro Pero que no sabía que formabas parte como de De la Génesis De la Génesis Exactos La compañía se llama La extraña compañía Y la extraña en realidad somos unas compañeras de unos cursos Que daba Catalina Yadó Sobre investigación teatral Entre todas decidimos levantar compañía Pues nos ha salido bastante bien Bastante bien Sí O sea, ganarte la vida siendo actor es algo dificilísimo De repente poder generar una compañía Aunque solo sea levantar algo en lo que tú crees Y ponerlo en pie Y, jolín, es como una especie de pequeño triunfo Podemos decidir mucho más Sobre qué estamos haciendo A quién va dirigido Y eso es una libertad creativa ¿No? Y además, o sea, elegís una obra de hace Bueno Cien años Sí No, cien años no Bueno Está escrita en 1930 Pues qué miedo Porque todo lo que dice esta obra La escribió Bertolt Brecht Trata la situación de Sobre todo de Bueno, pues del opresor El oprimido De las relaciones de poder ¿No? En el ambiente laboral Y mucha gente que ha venido Nosotros hacemos Solemos hacer coloquio después Nos dice que eso está totalmente al orden del día ¿No? Así que cambian los tiempos Pero parece que el sistema sigue siendo el mismo Luego también hemos podido ir por diferentes sitios Llevarlo a diferentes públicos La cañada real fue muy especial Porque esta compañía nació con la idea de poder llevar al teatro Donde o bien la gente no tiene el poder adquisitivo para ir al teatro O no les llega la información de que esas obras están Ojalá se den más ayudas y más facilidades Bueno, esto lo habrán preguntado mucho Pero qué consejo le darías a alguien que se quiere dedicar a la interpretación Sobre todo creo que es importante ser consciente de la realidad Y no comprar una cosa que la sociedad vende mucho Que es como No, 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 no Si quieres puedes, ¿no? Mucha gente se va a querer aprovechar de esa pasión Y van a querer no pagarte por trabajar Es un trabajo que se fomenta muchísimo la competencia entre los actores Y es justo lo contrario a lo que necesitamos Que se junten también con otros profesionales del mismo Del sector Claro, del sector Y que generen su propio trabajo Y que se enteren bien de cuáles son sus derechos Y que no se dejen engañar ¿Tú es una cosa que sabías antes de empezar o que lo has ido aprendiendo? Bueno, he tenido suerte Porque tengo una familia que lleva mucho tiempo dedicándose al mundo del espectáculo Al mundo del entretenimiento Y claro, he tenido buenos consejos detrás Pero lo bueno es que al final compartes todo esto Y que aunque te hayan avisado tampoco te libras de vivirlo Lo importante es ser consciente de dónde estás y a qué tienes derecho Y luego ir intentando conseguirlo Porque claro, aquí el que más gana siempre tira para lo suyo Pues es muy buen consejo, ¿eh? Salud Salud Ahora que estamos así un poco intensas Cuando a ti te... No sé si te pasa con mucha frecuencia, supongo que no Pero que te encuentras a alguien que no sabe nada de ti Y le tienes que explicar ¿Cómo te definirías de alguna manera? Me flipa cuando me pasa esto Ya, es guay Me encanta Una de las cosas que pasa cuando eres conocido Se genera una distancia Como si la relación o el relacionarse ya no pudiese ser de igual a igual Y eso a mí me trae loca Yo cambiaría toda esa admiración Por poder estar más de igual a igual con las personas Y bueno, o sea, probablemente le cuente que soy actriz No le diría Y he salido aquí No Y que me gustan mucho los animales Que me gusta mucho el campo Y todo el arte en general ¿Unas palabras que te definan a ti? Creo que soy alguien que busco mucho Vivo como buscando, no sé qué Sí que ando como buscando algo que tiene que ver con hacer algo que tenga sentido ¿Me has dejado? Salud Tía Ánimo con esa búsqueda Muchas gracias O sea, es muy importante Por ahora tengo un juego más calmadito Más un que prefieres que te dé opciones Venga, vale ¿Qué prefieres? ¿No poder hablar con la gente? ¿O que todos pueden escuchar tus pensamientos? Que todos pueden escuchar mis pensamientos ¿Sí? Sí No tengo mucho yo que ocultar Yo prefiero ir a eso Es que no poder hablar nunca con nadie Qué rollo, ¿no? No, no, y tienes cosas que buscar Ser billonaria Pero no poder trabajar nunca de lo que te gusta O no tener dinero Pero ejercer la profesión de tus sueños Totalmente ¿Quién trabaja en lo que le gusta? Yo, aquí estamos Yo prefiero esto al billón Eso es Yo también Yo también prefiero trabajar a lo que me gusta A ganar mucha pasta Pero un billón es mucho dinero, ¿eh? Yo no sé ¿Cómo no sé ni cuánto es? Yo no sé ni Yo tampoco Y eso que he hecho una serie de robar dinero Pero no sé cuánto es exactamente Y tengo la última ¿Comer todos los días tu plato favorito Sin variar O no poder comerlo nunca más? O sea, o macarrones con tomate Todos los días O nunca más en la vida Yo elegiría Pues mira, nunca más en la vida Porque yo creo que si uno no se mueve Y va a lo diferente No evoluciona y no cambia Bueno, y que seríamos dos bolas También te digo Seríamos dos bolas Claro Pues ya está Lo hemos superado Ya está Ahora sí me acompañas aquí Y nos hace Kiko una foto con la Polaroid Ah, muy bien Pues perfecto Venga Bueno, Kiko, por favor Venga, sonreír Me he puesto Vizca ¿Otra? Te lo juro, sí ¿A euro? Ya Yo luego te dejo propina Ahí está Oye, Alba, muchas gracias por venir A ti Ha sido un placer estar aquí Charlar con vosotros Conocer vuestro bar Por muchas gracias, Alba Gracias Adiós Hasta luego Muy maja, eh Se nota que le ponen mucha pasión Muy maja A las cosas, eh ¿Sale Vizca o no? Yo ahora tengo curiosidad Que no la agiten Y a vosotros que nos estáis viendo Nos vemos dentro de 15 días Espero que os haya gustado A mí me ha gustado muchísimo Estoy muy intensa Yo ahora quiero hablar Todo el rato Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Que yo los leo luego Y contesto